Así que más temprano que tarde, nosotros, ustedes, líderes, lideresas de los estados, de los municipios, nosotros tenemos que echar adelante una jornada, una campaña de carácter mundial para que los Estados Unidos de Norteamérica levante todas las sanciones y Venezuela vuelva a la normalidad productiva, económica, comercial, petrolera, energética. Venezuela tiene derecho a la normalidad económica. ¿Por qué nos tienen que perseguir? ¿Por qué tienen que perseguir un barco petrolero? ¿Por qué Venezuela no puede abrir una cuenta bancaria en el exterior? Me decían los presidentes con los que hablé por teléfono. Ellos no lo sabían, ellos no lo sabían, Morel. Que Venezuela, aquí está el presidente de PDVSA, este joven coronel, eficiente, presidente de Pequibén, quien recuperó Pequibén desde las cenizas y ahora va a echar a andar una PDVSA verdaderamente renovada, verdaderamente nueva, Rafael Tellechea. Tellechea, como presidente de PDVSA, no puede ir a ningún banco del mundo a abrir una cuenta. ¿Cómo se llama eso? Injusticia, persecución, sanciones criminales. Si Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, si Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo y produce petróleo, afortunadamente ahora producimos también carne, leche, huevos, papas, frijoles, arroz, ahora producimos alimentos, afortunadamente. Y cabilla, edificios, casas, producimos de todo ahora. Y cada vez será más así, porque estamos uniendo a todo el sector empresarial de Venezuela para producir, para crecer. Porque si Venezuela tiene la mayor reserva petrolera de Venezuela, se nos pretende sacarnos de la ecuación energética del mundo. Es un error geopolítico, de gran dimensión, que lo están pagando, Estados Unidos y Europa lo están pagando. Pero, díganme ustedes, ¿qué ley internacional, una sola ley internacional que avale las sanciones contra la industria petrolera venezolana? Una ley. Las únicas sanciones legales de acuerdo al derecho internacional son las que se toman por parte del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas de obligatorio cumplimiento. Y estas sanciones, llamadas así, estas medidas coercitivas, son unilaterales. Así que no les estoy planteando cualquier cosa. Como jefe de Estado, como jefe de gobierno, les pido a todos los gobernadores, a todas las gobernadoras, a todos los alcaldes, a todas las alcaldesas, que nos pongamos con una sola voz en campaña por exigirle al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que acabe con las sanciones criminales, que levante todas las sanciones sobre Venezuela de una vez y en definitiva. Y vuelvo a la normalidad económica, la normalidad petrolera, la normalidad comercial, la normalidad financiera. Basta de odio. Hay mucho odio en esos organismos imperiales. Odio. Racismo. Racismo. Contra lo que es venezolano. Xenofobia. Contra lo venezolano.